Scandia es un holding financiero que lleva más de 65 años en el mercado colombiano y somos dedicados a la educación financiera y por eso estamos el día de hoy aquí con ustedes. César Valencia es nuestro panelista el día de hoy, es Financial Planner, certificado por la AMB y el día viene con ustedes con una charla sobre finanzas personales. Entonces esperamos que sea de su agrado y si nos pueden contar un poco sobre qué esperan de esta charla sería maravilloso. César, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias Paula y bueno a todos ustedes gracias por estar acá y en especial por un tema que hace referencia a las finanzas personales. No importa la profesión o la formación que tengamos, ni la edad ni la situación que tengamos, el tema de las finanzas personales siempre va a ser necesario en la vida de cada uno. Entonces como les decía ahí Paula, cuando uno lo invitan a una actividad de estas que se llama finanzas personales, muy seguramente a uno le pasan cosas por su mente. ¿Qué nos irán a decir? ¿Qué cosas novedosas? ¿Quién lo irá a decir? ¿Cómo lo irá a decir? ¿Será didáctico? ¿Será aplicable? ¿Serán conceptos? Todo eso que pasa por nuestra mente se llaman expectativas. Cuando uno tiene la oportunidad de que sus expectativas fueron cubiertas en este ratico, uno dice, wow, valió la pena ese momentico que nos dedicamos. Entonces antes de empezar quisiera, si escriben o pueden activar, no sé si pueden activar el micrófono y decir, ¿qué esperan o qué se imaginan que pueda pasar en esta charla que se va a llamar finanzas personales? ¿Qué quisiéramos que pase o qué esperamos que pase en esta actividad? Bueno, tal vez yo por mi parte me gustaría aprender un poquito sobre dos posiciones que sé que posiblemente sean las posiciones en las que se ubican varios de los tapsters, que es la posición de tengo préstamos o tengo este tipo de cosas y cómo salgo de ellos o la otra posición de, bueno, tengo esta plata, me gustaría ver si puedo hacer algo con ella, invertirla o ver cómo la hago crecer o cómo pensar a futuro. Es que como ese tipo de cosas me gustaría de mi parte. Sí, digamos en especial hoy vamos a ver en una distribución de nuestro ingreso que una parte deben ser dedicadas a eso que mencionas, Emanuel. Entonces, quizás ese va a ser el segundo módulo de esto. Como nos decía Paula, la idea es que nosotros hacemos esa educación financiera, parte de la filosofía de la compañía. Aquí no vamos a hablar de un producto, ¿qué es esto? No, vamos a aprender. Y ya, que si quieren con Scandi o con cualquier otra, pues ven, pero que uno sepa realmente qué es lo que uno necesita en sus finanzas. Entonces, sí, módulo uno, vamos a ver primero qué porción debemos destinar. Y módulo dos, ahí sí, dónde y cómo poderlo hacer, que ahí es donde está, digamos, toda la importancia. Aquí ya van escribiendo en el chat, dicen, conocer una guía para manejar mejor mis deudas y ahorro. Sí, si uno hace, digamos, las recomendaciones que vamos a hacer hoy acá, eso de las deudas, quizás, ojo, quizás siempre van a existir las deudas para nosotros, solo que vamos a aprender a manejarlas, cuándo son buenas y cuándo son de pronto no tan buenas. Ese también es un capítulo que se llama manejo del endeudamiento. Pero esta es la base. Si yo empiezo a distribuir bien mis ingresos y a planearlos mejor, entonces quizás eso de las deudas me van a ayudar es a crecer, no a mortificarme la vida. Aprendizaje de creación y manejo de presupuestos. Sí, y hoy van a ver quizás una metodología muy, muy sencilla, que es el ABC o el 1, 2, 3. Y ahí se van a dar cuenta que dicen, wow, si aplico eso, garantizo el presente y el futuro. Así es. Y van a ver por qué. Oportunidades de inversión. Lo que les decía. Hoy vamos a ver qué porción de nuestros ingresos deben ir a la inversión. Solo que el cómo invertir y las opciones que se tienen, como les digo, ese es un capítulo que la idea es que esto sea una educación financiera que podamos tener con la empresa. Estrategias efectivas para salir de deudas. Cómo hacer un presupuesto correctamente. Miren, más que ponernos a detallar ese presupuesto, es a identificar, como te digo, esas tres partes que debemos distribuir nuestros ingresos para evitar que lleguemos allá. Y en el módulo que se llama manejo del endeudamiento, ahí podemos entender cuándo es bueno y para qué es bueno endeudarse y cuándo no se debería ser bueno endeudarse, que a veces ahí es donde terminamos más. Sí, lo vamos a mencionar hoy. Tarjetas de crédito, buenas o malas. Mire, la tarjeta de crédito es quizás de los inventos financieros mejores que hay. Es el uso que uno le dé. En manos de una persona que lo utiliza como medio de pago a una cuota, wow, es algo maravilloso, acumula puntas, puntos, millas y obtiene descuentos en muchos lugares. Pero si lo utilizo como medio de financiación, dos a tres cuotas, a cinco cuotas, a seis, termina siendo eso algo que me va a mortificar. Entonces, no es en sí la tarjeta como tal, sino el uso. Que es en, hoy lo mencionamos, pero lo ampliamos, es en el manejo del endeudamiento. Y ahí Paula nos dice que si nos registramos, ahí podemos tener acceso a esas herramientas financieras de la asesoría. Muy bien, entonces, si esas son las, digamos, preguntas que hay por el momento, entonces la idea es que sí vamos a poder cubrir varias de esas el día de hoy y las demás durante toda la educación financiera que esperamos hacerlo, pues, en estos próximos días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar acá? Ahora, básicamente tres cosas. La primera es entender por qué es necesario tener unas buenas finanzas personales. Y eso lo identificamos cuando analizamos lo que es el ciclo financiero, que todos lo tenemos, todos, absolutamente todos. La diferencia es que algunos lo vivimos de diferentes maneras. Ya lo van a ver. Luego, lo que les decía, es como el corazón de la charla del día de hoy. Es la distribución del ingreso. Hace poco que dictaba yo esto en un colegio para personas de noveno grado, un joven llega, hace el símil y dice, Ah, profe, esto es como en mi casa, que vivimos tres personas, siempre deben haber para los tres. Sí. Si en una casa que vivan tres solamente comen dos o comen uno solo, va a haber inconvenientes. Pero si todos, quizás al papá le sirven más, o al hijo le sirven más, o a la mamá más, no importa. Pero que todos podamos alimentarnos de ahí. Eso mismo le pasa a nuestro ingreso. Vamos a ver cómo lo debemos distribuir. Y por último, a veces uno sueña con tener una varita mágica, que todo lo que uno quiera se vuelva realidad. Existirán. La respuesta es quizás la varita no, pero sí la manera de hacer realidad todo lo que queremos. Y se llama la planeación. Y si es una planeación financiera, pues mucho mejor. Ya van a ver. Entonces, esos son los tres aspectos que vamos a ver en este ratico. Entonces, cuando uno llega a estas actividades, pues la idea es uno saber o entender qué tanto necesitamos nosotros de una actividad de estas. Entonces, eso es lo que se llama un diagnóstico. Es como cuando uno va a un médico y le hacen a uno unos chequeos, unas pruebas, y con base en eso le dicen cuál es su estado de salud en ese momento. Y con base en eso le empiezan a recomendar. Entonces, yo voy a hacer aquí diez preguntas. Diez preguntas que ustedes simplemente responden sí, no o a veces. Y eso, si las van llevando el control de cuántas dicen sí, cuántas dices no y cuántas a veces, ahí vamos a poder hacer como digamos esa parte del diagnóstico. Listo. Entonces, empezamos. La primera. Mira, vamos a partir de un supuesto. Y es que nos dice, tenemos una fuente de ingresos estable. Entendiéndose que lo recibo mes a mes. No importa que diferentes valores por sí son variables. Es que sea estable. Que cuente yo con una platica. Si la respuesta es sí, chévere. La gran mayoría de nosotros quizás tenemos esa ventaja. Entonces, ahí podemos avanzar. Dos, ¿sabe realmente cuánto gasta mes a mes? Si la respuesta automática es depende. ¿Depende qué? Depende el mes. Mes de madre, quizás más. Mes de padre, quizás menos. Mes de esto, es más. O sea, cualquier cosa es una disculpa para yo poder justificar cuánto gasto. No. La idea es como una compañía que sabe claramente cuánto debe destinar, digamos, para sus gastos. Así debemos ser nosotros las personas, que teóricamente debe ser más sencillo. Entonces, sé yo cuánto debo gastar mes a mes. O a veces es de acuerdo al antojo que tenga o lo que sea. A veces sí, a veces no. O sí o no. O a veces. Es cuál vendría a ser ahí. Normalmente alcanza a cubrir durante el mes todos los compromisos. Llega el día 30 y ya he pagado todo lo que debo. O mis obligaciones, mis mercados, el mercado, todo lo que yo necesite. O a veces se me acaba muy rápido el mes antes de que finalmente yo pueda llegar a cubrir todo. Entonces, esa es, digamos, la respuesta que uno haría. Tiene el hábito de ahorrar cada mes. Y ojo, y aquí vamos a entender que ahorrar no es únicamente acumular plata para gastarse la junta. Que eso es quizás lo que la gran mayoría de personas hacen. Ahorrar termina siendo como una semilla que yo la debo poner a producir. Espero, crece y da unos frutos. Y yo realmente disfruto es de esos frutos que da. Porque si yo no la estoy sembrando, sino guardo y apenas ya tenga lo suficiente, me la gasto. Pues estoy haciendo eso un ejercicio simplemente de guardar, pero no de ahorrar. Ahora lo volvemos a retomar. Y en el módulo de ahorro inversión sí que lo vamos a entender cada vez más. Cinco, ante una emergencia, ¿tiene algún dinero ahorrado para tal fin? Emergencia, no un imprevisto únicamente. Ojo, hay personas que de pronto tienen un dinero ahorrado. Llega una emergencia, pero ¿qué tienen que hacer? Ese ahorro que estaban haciendo para esa cuota inicial, para esas vacaciones, ese posgrado. Le toca entonces utilizarlo en esa emergencia. Y ahí es donde se me había afectado esos objetivos que tenía. No, soy de las personas que tengo un fondo que se llame así, para emergencias, para imprevisos. Y aparte tengo el ahorro que estoy haciendo para ese viaje, para la educación de los hijos o la mía, lo que yo quiero. O mezclo todo y no tengo como claridad de cómo ordenar. Si la respuesta es sí, chévere. Si no, ahí tenemos entonces algo que trabajar. Planea sus gastos con anticipación. O, qué casualidad, llegó el momento del Día de la Madre, me toca entonces un regalo. No, venga, el Día de la Madre sí que es en mayo. Que me lo corran cinco o diez días es una cosa. Pero yo sé desde enero cuándo es la fecha de mayo. Si es que quiero demasiado a mi mamá. O cuando llega la Navidad en diciembre. O me coge por sorpresa. O las vacaciones. O soy de las personas que planeo lo que quiero hacer. Sete. Reviso periódicamente mi situación financiera. ¿Qué es eso? Hacerse estas preguntas. Esto que yo les estoy dejando, que queda en la grabación, que también Paula ahí se los va a compartir. Es que uno se haga estas preguntas. Si se han dado cuenta, las respuestas tienden a que uno diga sí. Si uno dice sí, está aliviado. Si uno dice no, ahí hay trabajo por hacer. Si dice a veces, pues hay que hacer un mecanismo para poder llevarlo al sí. De esa manera vamos a tener unas buenas finanzas en el presente y en el futuro. Y ya entrando aquí a la recta final. Ocho. Antes de hacer una inversión, reviso los gastos o costos que tendrán el futuro. Ejemplo. Comprar un vehículo, un carro, una moto, un bote, un yate, pues, para algunos. Entonces, eso trae algunas cosas. Montar, por decir, un emprendimiento. Ah, montemos este negocio. Sí, pero todo lo que implica a su alrededor. Entonces, somos de las personas que planeamos eso antes de o nos metemos y en el camino vamos viendo y organizando las cargas. Es eso. Y aquí es donde entonces empieza para las personas que quizás como ustedes tienen la oportunidad de tener un fondo de cesantías. Y la pregunta es, ¿las cesantías que voy acumulando en el fondo las utilizo únicamente para cubrir periodos cesantes de desempleo? ¿O soy de las personas que busco la manera para que me las aprueben para poder pagar deuditas o alguna otra cosa? ¿O las utilizo realmente como una reserva? Y por último, ¿qué es lo que le da, digamos, el origen a todo esto? Es, ¿se ha imaginado cómo será su estilo de vida cuando llegue la etapa de retiro o su vejez? ¿Sí, no o a veces? Quizás entre más joven uno sea, eso lo ve uno, ah, ¿quién quita? No, ¿quién sabe si uno llega hasta allá? Pero ¿qué tal que uno llegue? ¿Y saben por qué? Porque el riesgo que tenemos los seres humanos básicamente son dos. El riesgo de morir y no alcanzar a hacer cosas. O el riesgo de vivir y entonces no haber planeado las cosas. Ese es el riesgo que tenemos. Desafortunadamente a veces solo compramos seguros pensando en si nos morimos. Pero a veces no proyectamos el futuro por si vivimos. Entonces esas dos hay que compensarlas. Y eso es lo que le da entonces inicio a esto, que se llama el ciclo financiero. ¿Qué es el ciclo financiero? Primero hay que entender que todos los seres humanos tenemos lo que se llama un camino que recorrer en la vida, que eso es a través del tiempo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el camino a recorrer? Porque un camino se supone que es de un lugar a otro. ¿Cuál es ese lugar? Pues sencillo. Todos vamos de dónde? De una niñez a una vejez. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Y en esa vejez también coincide con esa etapa del retiro. Porque estoy cansado, porque ya no puedo trabajar o simplemente porque quiero. Ese retiro para que lo asocien es como el momento de descanso para una semana. Después de una semana de trabajo, la recompensa es un fin de semana bien chévere. Y si hay dinero y hay planes, es mucho más chévere o ese fin de semana. Dos. Imagínenselo como la recompensa a un año de trabajo. Las vacaciones. Si hay unas, después de un año de trabajo, de pandemia, de cosas, qué mejor unas buenas vacaciones recorriendo los lugares que quiero conocer, sea en el campo, sea la playa, sea en museo, sea lo que sea, pero que sea fruto de algo que yo quiero hacer. Esa es la recompensa de un año de trabajo. Pero asimismo es, después de una vida, de criar hijos, ser hijo, tener esto, una cosa, trabajar, endeudarse, pagar, ¿cuál es la mejor recompensa que tenemos? La etapa del retiro, que coincide ahí con nuestra vejez. Entonces, todo va a ir hilándose. En medio de estas dos etapas, hay dos muy importantes. Una, que es la etapa de formación. Muy seguramente aquí ya todos pasamos por esa primera etapa. Estamos jóvenes formándonos y dependiendo de un padre, de los padres, de un tutor, del que sea. Y viene la etapa más larga y más importante en este momento, que es lo que se llama la etapa productiva. ¿Cuál es la diferencia entre la etapa productiva de las demás? Es que yo aquí empiezo a generar ingresos. Cuando el ser humano empieza a generar ingresos, alcanza el tope, el acúspide, para poder decir que ya es una persona adulta. ¿Qué es un adulto? El que es autosuficiente consigo mismo, en lo económico y en lo demás. Una persona no es adulta, el porque cumplió 18 años. No, eso se llama mayoría de edad. Ser adulto es una condición en la vida, que se logra cuando yo soy autosuficiente y en lo financiero especialmente. ¿Qué pasa si yo de pronto tengo 25, 28, 32 añitos, pero todavía no genero o genero algo de ingresos, pero no lo suficiente para mantenerme? Quiere decir que yo todavía dependo de otros, quizás mis padres, un familiar, lo que sea. Si yo dependo de alguien, estoy en la etapa de dependencia. Y la etapa de dependencia es la primera en la vida, que vendría a ser la etapa, en este caso, la etapa de la infancia. Que esa etapa de la niñez, a veces en algunas personas, se les extiende en el tiempo. Es la etapa de los ingresos la que permite entonces uno tener. Pero es aquí como yo distribuya esos ingresos que voy a tener en esta etapa productiva que voy a poder llegar a una etapa en mi retiro de pensión o de jubilación. Hay algunas personas que creen que es lo mismo ser pensionado o ser jubilados. Y es muy diferente y ahorita ya la van a ver la diferencia. Quienes piensan únicamente en la pensión van a ver lo que les puede suceder. Quienes piensan en la jubilación van a ver lo que les puede suceder. Entonces, al final de esta actividad, casi que la pregunta de cada uno es, bueno, yo en algún momento me voy a envejecer si me va bien, salvo que se me interrumpa. Pero si yo me envejezco, ¿qué quiero ser? ¿Pensionado o jubilado? Y ya van a ver. Entonces, otra de las conceptos que tenemos que aprender en ese ciclo financiero es que a través del tiempo nuestra capacidad de producir va disminuyendo. No importa lo bueno que hayamos sido, con el tiempo vamos a ir perdiendo nuestra capacidad. Mire, tengo incluso un cliente que fue un profesor eminente en la Universidad de Antioquia, químico. Y el personaje manejaba unas fórmulas espectaculares. Hoy en día se le olvidó prácticamente hasta el nombre de sus hijos. Y no tiene muchos años, tiene apenas 82. Entonces, uno dice, ups, y era una eminencia. Pero llega un momento en que se le borra todo. Como dirían, borramos cassette. Y cuando borra cassette, ahí es donde uno dice, ups, ¿qué pasa? Y no porque uno quiera hacerlo, sino porque ya la naturaleza, el desgaste. Y viene aquí la pregunta, si eso nos va a pasar y nos está pasando, ¿con qué lo debemos reemplazar? Ahí es donde quizás aparece el concepto de lo que es el ahorro. El ahorro termina siendo esa manera para nosotros ir compensando esa falta de poder, de capacidad. O sea, ese ahorro se tiene que ir transformando en lo que se conocen las personas como su patrimonio, su casa, su carro, sus inversiones, todo. No únicamente ese ahorro que me lo gasté, me agasté. Imagínense llegar uno a esta etapa en donde mi capacidad productiva disminuyó. Y el ahorro, claro, todo me lo fui gastando aquí. Juicioso, juicioso, me lo gasté en los viajes, perfecto. Llega aquí, cuyo no va a tener mayores ingresos, no tiene absolutamente nada, pero ¿será que uno vive con el recuerdo de los viajes que hizo? Entonces ahí es donde uno dice, ups, ¿qué estoy haciendo por mí? Y aquí es donde nos da entonces el último concepto de este ciclo financiero. Nosotros a medida que empezamos a trabajar, vamos a ir generando un ingreso, teóricamente cada vez mayor. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que voy adquiriendo, ojo, experiencia y habilidad en mi trabajo, cada vez las cosas se vuelven, las puedo hacer mejor, puedo ascender o puedo hacer emprendimientos, lo que sea. Si yo solamente veo pasar el tiempo, pues estoy generando esa antigüedad, más no experiencia. Y claro, esa experiencia me trae que yo estoy viviendo con unos ingresos muy chéveres. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento del retiro? No importa el sistema pensional que yo elija, ¿qué voy a tener? Voy a tener un ingreso mucho menor al que yo venía acostumbrado viviendo. Y si este va a ser únicamente el ingreso que voy a tener, uno dice, ups, ¿qué va a pasar con la diferencia? Eso es lo que se llama la brecha pensional. Importante, todo la tenemos, solo que no todo el mundo la tiene identificada y mucho menos no planean algo acerca de eso. Pero es algo que nos va a pasar y entre más rápido seamos conscientes de eso, va a ser mucho mejor. Y entonces aquí es donde viene la diferencia entre ser pensionado y ser jubilado. Pensionado, aquellas personas que solamente dicen, no, pues, ¿qué es lo que yo pienso para mi futuro? No, lo que me descuentan en la nómina. Yo miro ahí el recibo de pago y me dice, para pensión, listo, ya estoy trabajando en función de mi futuro. ¿Y cuánto me descuentan? Un 4%. Y yo creo que a veces con ese 4% estoy viviendo toda mi vida. No, pero es que la empresa paga más. Sí, otro 12%, en total es un 16, que finalmente menos los costos del seguro y todo eso, llega a un 10.5, un 11.5%. Pero bueno, redondiémoslo, un 11%. ¿Qué va a pasar? Si yo solamente voy a vivir con eso, voy a ser un pensionado. Y cuando yo miro qué es un pensionado hoy en día, es esto lo que me encuentro. Son personas que terminan haciendo filita de acuerdo a su apellido. ¿Por qué? Porque con lo único que ven es esa pensión. Y en el mejor de los casos es el equivalente a un salario mínimo. Y si no alcanza un mínimo, entonces es lo que se llama ingreso solidario o ayudas al adulto mayor. Y son unas ayuditas para uno vivir. Quizás el único momento que yo tengo para recrearme son los parques públicos. Y aquí quizás hay espacio para alguno de nosotros que no quiera pensar en el futuro. Pero si nos va bien, nos vamos a envejecer. O esperando que algún político después de todas estas marchas, ahora sí, ese llega y ese nos va a aumentar. Créanme, ningún político de ninguna corriente va a ser capaz. ¿Por qué? Porque en Colombia y en el mundo la proporción de personas de mayor de 65 años con respecto a las personas de menores de 15 años está aumentando. Frente a estos que van disminuyendo. Por lo tanto, eso es lo que dicen. La gente se está envejeciendo. La humanidad se está envejeciendo. Y hagan un ejercicio. Muy seguramente sus abuelos o bisabuelos, si los conocieron o escucharon, tenían más de dos, tres hijos, 20, algunos 20, 15, 8, 12, porque vivían en el sector rural y ahí podía uno tener muchos hijos. Cuando empieza la migración a la ciudad, muy seguramente sus padres apenas tuvieron dos o tres o quizás alguno de ustedes único hijo. Y estoy casi seguro que algunos de ustedes ya ha contemplado la opción de no tener hijos. De pronto un gato o un perrito y pare de contar y hasta ahí se queda. Si eso es así, la población, bien, entonces no nos estamos reemplazando a la misma velocidad. Nos estamos envejeciendo. Eso para el que solamente piensa en pensión, pero uno dice, ay, pues, madre, o sea, no hay salida. No, la hay y mire qué chévere. La otra es pensar como un jubilado. ¿Qué es un jubilado? Viene la palabra júbilo. Júbilo es alegría y la alegría es que si yo hago la misma consulta en Google buscando jubilados, ojo, nos vamos a envejecer. Claro que sí, pero la diferencia es que algunos nos vamos a envejecer con estilo. A eso sí, si me gusta tomar, me la sigo tomando. Me gusta salir tan, no me importa que me digan de qué color, viejo amarillo, viejo verde, viejo azul, lo que sea, con platica, todo es llevadero. ¿Qué me gusta el deporte? Lo puedo seguir haciendo y con ropa cómoda y en una bicicleta cómoda y a la orilla del mar o por las mejores carreteras. O puedo seguirme tomando las selfies. Esto no va a acabar con cuando apenas nosotros nos envejezcamos. Estos siguen y quizás yo escojo qué fondo tener y puedo seguir conociendo los restaurantes. No importa que sea el cielo ya con una estrella Michelin, entonces quiero estar ahí. Esto no es exclusivo ya de joven, no. Pero ¿cuál es la diferencia entre este estilo de vida y este estilo de vida? Ambos tienen exactamente la misma edad. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Estos tienen, aparte de la pensión, un ahorro, un dinero, construyeron un futuro. Muy seguramente algunos de sus padres ya están en la etapa de retiro o se retiraron. Y quizás ellos ya tienen una casa, una finca, un comodidad. Pero eso no es gratis, es no porque se la heredaron, es porque la han ido construyendo. Si ellos la construyeron y nosotros somos parte de ellos también, pues entonces es justo que nosotros también vamos construyendo nuestro futuro. Entonces, ahí ya nos queda ahí. ¿Qué queremos ser, jubilados o pensionados? Entonces, desafortunadamente, la gente cree que para tomar esa decisión solamente es pensar qué sistema pensional quiero. Entonces, la gente dice, ¿será que me voy para un fondo público o me quedo en un fondo privado? En donde tengo cuatro opciones y aquí tengo una sola opción. No, me voy, me quedo, me voy, me quedo. ¿Creen que con tal de tomar solamente la decisión de elegir un fondo, listo, quedó cubierto mi jubilación? No, quedó cubierto la pensión. Ya sabe entonces a dónde quiere hacer fila. ¿Al sector público o le hace fila a las entidades privadas? Pero filita la va a hacer si solamente piensa en pensión. Si a eso piensa más allá de construir un futuro, créame, esto es solamente una partecita. Tener toda la planeación financiera se vuelve mucho más amplia. Y muy bien, entonces quizás algunos están pensando, Ay, mamadre, quizás no había escuchado eso de esta manera o no había visto la realidad desde que uno se envejece. Y hagan, y de hecho salió un reto hace o hace poco, el reto de los 10 años. Miren si ustedes fotos de hace 10 años, lo que eran y cómo eran. Estoy casi seguro que lo que estaban haciendo hace 10 años con respecto a hoy, muy diferente. Quizás unos todavía en el colegio, pensando en otras cosas, a lo que están haciendo hoy. Y les garantizo que dentro de 10 años, con respecto a hoy, están en otro cuento muy diferente. En otra compañía, en la misma, pero en otro cargo. En esto, pero en otros proyectos. Otra pandemia adicional. Cualquier cosa. Con barriga, sin barriga. Con más fitness, menos fitness. Lo que sea. Pero diferente, diferente. Entonces, esto no para. Entonces, si eso me motiva, ahora sí. ¿Qué debemos hacer con el ingreso que estamos recibiendo? Aparte de cuidarlo, que es lo primero. Entonces, el ingreso, todo arranca que debemos tener ingresos. Témonos por bien servido que los tenemos. Lo que sigue es, hay que distribuirlo. Y lo vamos a distribuir en tres partes. Ahí es donde ya tenemos que aprender a hacer presupuesto. Lo que les decía del joven. En tres platicos, sí. De manera igual, no necesariamente. Pero sí en tres partes. ¿Cuáles son esas partes? La primera, la que el gobierno quiere. Y créame, ellos siempre lo van a querer. Y esta vez, cada vez quieren un pedacito más. Pero siempre, siempre el gobierno quiere. Y esto no es nuevo. No es de este gobierno. Ni del anterior. Los impuestos son milenarios. Dos mil años antes de Cristo. Por eso se llaman impuestos. No es opcional. No es si quiero. Me lo imponen. Yo simplemente debo aceptarlo. Dos. ¿Y eso es para qué? Para poder compensar todo lo que yo recibo de la vida. Dos. Lo que yo quiero. Esta parte es la que me va a permitir a crecer. Eso es lo que yo digo. Crecer es también visualizar el futuro. Entonces, hay algunas personas que no. Yo no pienso en el futuro. No sé si voy a llegar. Porque es que uno se muere y nada se lleva. Es volador hecho, volador quemado. Es el presente. Sí. Pero es que hoy ya es el futuro de lo que éramos antes. O sea, que sí llega. Solo que es convertido en un presente. Y ese presente se nos va corriendo con el tiempo. Y nos vamos a ir envejeciendo pensando que solamente es el pensante. Y cuando llegamos a, quizás, a la vejez absoluta, ahí es donde uno dice, por Dios, ¿qué pasó? Pero tampoco yo me puedo quedar pensando únicamente en el futuro. Que esto es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que debemos hacer. Y por último, lo que los otros quieren de mí. Y esto es lo que abunda. Esto es lo que me hacen, digamos, me llegan mensajes de texto, redes sociales. Compre, gaste, invierta, haga. Claro, cuando yo gasto, invierto todo eso, estoy pensando es únicamente en el presente. Pero toda esa platica le va a quedar a otros. Así de sencillo. Y miren ustedes, de pronto, si algún compañero o alguien de la familia que les ha ofrecido venderles alguna cosa, que trajo de otro país, ¿se lo vende al mismo precio? No, siempre se lo vende por un precio mayor. Entonces, cuando yo compro algo, pago lo que vale más algo adicional. Si yo distribuyo mis ingresos de esta manera, lo que el gobierno quiere, lo que yo quiero y lo que otros quieren, siempre voy a estar bien. Y entonces, aquí es donde viene. ¿Qué hago con lo que el gobierno quiere? Eso es lo que se llama planeación tributaria. Y ese es un capítulo que también vamos a hacer. En este momento, claro, estamos esperando que salen un congreso para saber qué tanto me beneficia, qué tanto me perjudica. Basado en eso, ¿qué tantos cambios debo yo hacer en mi planeación? Pero es inevitable. Pero la reforma, la planeación tributaria no es únicamente para pagar el impuesto del salario. Ojo, si yo tengo una propiedad, entonces debo pagar un impuesto, tengo que pagar el impuesto previal. Si tengo un vehículo, tengo que planear el impuesto de rodamiento. Si tengo mi patrimonio superior a 5 mil millones, tengo que presupuestar el impuesto al patrimonio. O sea, el impuesto no solamente es en el salario, es en la cantidad de cosas que nos movemos. Lo que yo quiero, ahí es donde vamos a hacer ese plan de ahorro e inversión. Pero sale de ahí cuando yo tengo espacio. Porque desafortunadamente mucha gente, lo que otros quieren termina en las manos. Y ahí es donde tenemos que aprender a hacer planeación financiera. Porque desafortunadamente la gente lo que hace es que gasta, gasta. Recibe 100 pesos, se gastó 100 pesos. ¿En quién? En todo. ¿En dónde le quedó esa plata? En otros. Cuando llega el momento de pagar impuestos, no tengo. Hago un préstamo. Y cuando llega el momento de que yo en el futuro necesito para mí, tengo que seguirme endeudando porque ya me lo gasté todo. Entonces, mire lo que pasaría si yo no hago eso. ¿Qué vamos a hacer entonces en este primer capítulo? Es hablar de esto, de la planeación financiera. En estos últimos minutos que nos queda. Entonces, dice así. Finalmente, la distribución del ahorro, del ingreso, hay que hacerlo en tres partes. Entonces, aquellas personas que solamente dicen, ah, es que uno es joven y nada se lleva. Yo me la voy a disfrutar la vida porque es una sola. Y entonces voy a gastarlo todo. Perfecto. Entonces, les recuerdo que cuando ustedes gastan, siempre están pagando el costo de lo que vale eso. Y aparte están pagando una ganancia y un impuesto. Gratis no es. Por eso el IVA que nos lo quieren poner cada vez más a más cosas. Claro que sí, porque el gobierno sabe. Si usted gasta, por ahí es el camino para yo cobrar. Porque si usted no gasta, entonces no tendría. Por eso el IVA es tan importante. Si yo soy de esas personas, entonces la platica le está quedando toda. Si todo es gasto, a otros y al gobierno. Eso es lo que hoy en día se llama la esclavitud del siglo XXI. Que yo trabajo para enriquecer a otros. Y después me cuestiono, como hace poco tuve una persona, 38 años. Cuando él decía, César, mire, en mi trabajo hay personas más jóvenes de 33, 34, 32, hasta de 30. Y ya sé que pagando una vivienda propia, un carro propio. Yo no tengo vivienda. Y en el carro que me muevo, porque me lo presta mi mamá, me siento que yo ya estoy quedado. 38 años, versión 3.8, que todavía está como empezando a vivir, pero ya se sintió que dijo, estoy perdiendo. Claro, ahí dices que yo no hago y no pague tarjetas, salga y esto, pero no tengo nada para mí. Claro, para usted no. Ya lleva 38 años y todos los demás felices con usted, porque usted es buen cliente a donde llega, porque gasta. Usted es buen cliente de un banco, porque paga. Y porque, claro, todo el mundo quiere de usted. Entonces, ojo, es rico enriquecer a otros, pero también es bueno dejar una parte para nosotros. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Sencillo, pensar a uno, planeación financiera. ¿Qué es planear? Simplemente es poder uno visualizar algo. Es visualizar eso. ¿Qué quiero hacer? Viajar. Imagínese dónde quiere viajar. Imagínese cómo quiere vivir. Imagínese dónde quiere estar. Imagínese ese emprendimiento que quiere hacer. Imaginar es gratis. De hecho, es por donde empieza todo. Nada grande en la vida se ha hecho sin antes haberse imaginado. Esta comunicación que estamos haciendo hoy a través de un Zoom fue la idea de alguien que por allá empezó. Gracias a una pandemia se potencializó. Y esto ya se volvió casi que una herramienta que se quedó. Ya no importa si volvemos a la normalidad. Muchas reuniones las vamos a poder hacer aquí. Más eficientes. ¿Para qué comprar un tiquete e irme para Bogotá a una reunión? No, hago. Compro el tiquete a Bogotá cuando me quiero ir a conocer museos, a pasear, a abrazar a mi familia, cualquier otra cosa. Pero no ya una reunión cuando ya la puedo hacer acá. Entonces, miren, cuando yo veo algo, aquí es donde yo planeo cuántos pasos debo entonces dar para poder llegar hasta allá. Es eso. Eso es planear. Pero desafortunadamente entre acá y acá hay un tiempo. Pero ese tiempo, ojo, todos tenemos el tiempo para lograr lo que queremos en la vida. Lo que no tenemos algunos es quizás la paciencia. Y eso es lo primero que un ser humano tiene que aprender a controlar de sí mismo. Ser paciente. Saber cuál debe ser el mejor momento. ¿Y cómo así? Sí, sí. Si yo el objetivo que quiero, ejemplo, vale un millón, tengo dos opciones. O los programo a través de un ahorro o simplemente que me voy a esperar. Tomo un crédito de un millón y listo. Ya, lo hago. Me antojé de ese celular. Qué chévere. ¿Cuánto vale? No, cinco millones. Perfecto. Los tienes. No, me endeudo porque lo quiero estrenar ya. El otro fin de semana me quiero esto. Quiero ese smoke. ¿Lo tienes? No, pero entonces me endeudo. No, venga. Usted lo puede hacer a través de dos caminos. ¿Cuáles de los dos recomiendan? Pues ya van a ver. Imaginémonos que hoy tengo que hacer ese pago de ese millón de pesos. La pregunta es, ¿yo sabía y lo pude haber planeado o realmente me cogió desprevenido? Si yo sé, entonces simplemente con 81 mil pesos cada mes yo lo puedo programar. Pero ojo, si yo lo programo solamente en una alcancía, alcanzo a recoger 973 mil pesos. Claro, en una alcancía no gana. No, por eso en el otro capítulo cuando veamos dónde debo ahorrar, en donde produzca, donde mi dinero gane rendimientos, donde no gane rendimientos, ahí no debo estar. Una cuenta de un banco no gana rendimientos, ahí se llama cuenta de ahorros, pero no es para ahorrar. Es para que me paguen la nómina y yo después sacarla y moverla, pero no es para ahorrar. ¿Qué pasa aquí? Si yo invierto allá, la diferencia, esos casi 40 mil pesos, me los paga a mí de intereses la inversión. Si yo ya completo el millón y digo, bueno, tengo un millón de pesos y se lo pago de contado que logro, quizás logro un descuento. Entonces, ahí estoy logrando algo adicional. En cambio, una persona que no es paciente, que simplemente dicen, ay no, yo no voy a esperar, quiero estrenar ya. Me compro esa blusa, me compro esos tenis, me compro esa chaqueta, me compro lo que sea y ya un tarjetazo y salgo. Y listo, feliz estrenando. Sí, chévere. Y que si a uno la ropa le durara toda la vida, pero hoy conozco personas que se compran una ropita y quizás a los 15 días, ay no, ya se siente como una foto. Ay, es que ya me lo han visto tres veces. No, ya quiero cambiar. Pero por Dios, no era tu pasión de ese momento. Y ahí es donde llega. Entonces, miren acá. Si yo me endeudo al mismo millón y para pagarlo en un año, ya no voy a pagar cada mes 81 mil, sino 94 mil. Y como dicen en los bancos, pesitos, como para que no lo sienta muy cruel. Pero ¿cuánto termino pagando? Un millón 130. Ese millón 130, ¿a dónde va a parar esos 130 de más? Al que me los prestó. O sea, a la riqueza de ellos. Yo creo siempre riqueza. Siempre estoy creando yo riqueza. Solo que en este caso, a través de la deuda, creo riqueza para otro. Si yo lo ahorro, estoy creando riqueza, pero para mí mismo. Entonces, eso marca que es una diferencia entre esto y esto del 16%. Por eso es que a veces vemos personas que ganan lo mismo que uno, pero le rinde más la plata que a uno. Pueden viajar, cambiaron el carro, hicieron cosas. Y uno dice, pero venga, y usted, ganamos lo mismo para vos. ¿Por qué te rinde la plata? Ahí es donde dice, ¿te acordás ese 6 de mayo que nos invitaron a una charla de finanzas? ¿Qué plané? Pues sí, voy a planear. No me privo de hacer nada. Me demoro un poco más, pero siempre pago menos por esas cosas. Y eso es fácil. Es eso, planear. Ideas, entonces, acá para poder terminar. ¿Cómo hace, entonces, uno una planeación? Entonces, normalmente a veces las personas no estamos acostumbrados a planear para nosotros mismos, pero sí para las empresas y para otras cosas. ¿Qué es la propuesta? Es, imagínense en una semana. ¿Listo? ¿Qué quiere que pase en una semana? Eso es planear. Quiero que pase cosas buenas. Imagínense cosas buenas. Me imagino algo bien bueno. ¿Qué día? El jueves. Entonces, planeé el jueves bien chévere. O el viernes, o el sábado, o el domingo, o el lunes. Entonces, para los que viven solos, o ya en pareja, o alguna cosa. Mire, ¿cómo empieza uno a tener, digamos, ese hábito de planear? Empecemos a planear primero actividades del hogar y la alimentación, que es donde uno, la materia prima que uno necesita. Ejemplo, que es que a mí me gusta mucho el pollo. Perfecto. ¿Para comer todos los días? No, algunos días. Entonces, listo. Voy escogiendo. Entonces, voy planeando. ¿Qué días, entonces, quiero comer pescado, carne, verduras? ¿Qué día quiero una noche romántica? O comer comida chatarra, pero hecha por mí. Esa hamburguesa por carne hecha en casa, o alguna cosa. O sea, lo mismo, los quehaceres de la casa. ¿Qué días voy a lavar? ¿Qué días voy a hacerle el mantenimiento, el mantenimiento de la ropa? Todo eso va a ser importante. ¿Cuál va a ser la recompensa? Que si pasa esa semana y yo miro ese plan y lo logré, me puedo decir, wow, lo hice bien, va una, vamos para la otra semana, planee un par de cosas, pero que todo lo que planee usted lo vuelva realidad. Ya usted se empieza a tener confianza con actividades. Cuando es así, empecemos a aumentar. Ya no es una semana, ya empecemos el mes. Y las actividades que nos gusta, el deporte, salir, qué sé yo, que hace tiempo no pescamos, entonces hagamos entonces a esa truchería bien chévere, volvemos y estamos. O sea, cuando uno empieza a planear ya tiene motivos. Y cuando uno tiene motivos está motivado. Y una persona motivada hace todo lo que quiera en la vida. Pero una persona sin motivos, ¿qué motivo? Pues no está motivada. Cualquier cosa le es igual. Y ahí vamos a ir aumentando. De tal manera que uno diga, bueno, este año 2021, ¿qué quiero que pase? Entonces, mis vacaciones, ¿a dónde las quiero pasar? Mi aniversario, ¿cuándo lo quiero tener? La Navidad, entonces, la celebraría aquí y allá. Mi revisión personal. Yo cada cuánto me voy a hacer, entonces, esa revisioncita. Bueno, qué sé yo. Ahí es donde uno puede planear. Que uno diga que pasó un año y valió la pena. Porque todo lo que yo quería hacer, lo hice. Que pasó una semana, valió la pena. Porque lo que quise, pasó y se hizo. Y así va siendo la vida. Al final, entonces, esto es lo que uno tiene al frente. Todos tenemos el mismo tiempo. Tenemos semanas, tenemos meses, tenemos año. Pero todos arrancamos en la misma historia. En blanco. ¿Qué quiere que pase ahí? ¿Quiere que pase cosas buenas en una semana? Planeé cosas buenas. Aquí, aquí o donde quiera. Quiero que en el mes, a una actividad chévere que hace tiempo no hacía. Listo, ¿qué día que las podemos hacer? A ver si estamos solos o en pareja. Esto es maravilloso. Empezar uno a planear. No cae uno en la rutina. Y eso es. Ayer con una pareja veíamos planeación. Y resulta que una pareja, jóvenes, con todo el futuro que uno diría. Estos deben disfrutar su vida espectacular. Pero no, más monótonos que cualquiera. Y es por eso. No habían planes. Cuando empiezan a planear y sus últimas vacaciones. ¿Dónde quieren que sean? Y es esto. Oiga, de verdad, chévere. ¿Y qué tal si planeamos una salida aquí? En las vacaciones de mitad de año. Si hacemos algo aquí, la remodelación para esto. Ya uno tiene motivos. Los empieza uno a planear y empieza uno a lograrlos. De tal manera que si uno logra hacer eso, uno dice, empiezo a tener el control. Finalmente, entonces, ¿qué son las finanzas personales? Lo primero es tener el control de uno mismo. ¿Y es el control de qué? De saber qué es lo que quiero en la vida. Una persona que sabe dónde está y para dónde va, le va a ir muy bien en su trabajo, en su vida personal, familiar y mucho más financiera. ¿Por qué? Porque sabe siempre lo que quiere, lo ubica, lo convierte en una fuente de, pues lo convierte en un motivo. Luego que ya sepamos que queremos ir a Puglia, Italia, estar allá, ¿cuánto me vale? 15 millones de pesos por persona. Perfecto. ¿Cuánto tenemos? Hay cinco. Nos faltan diez. Listo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cinco meses. De tanto valor. Diez meses. Tanto. Veinte meses. Tanto. Y así es fácil. Se nos va la vida. Y si es así, pues entonces va a estar. Paula y César, pues cualquier cosa que necesitemos, ahí vamos a estar. Entonces, no sé si Paula, ahí sí ya miramos que creo que hay en el chat preguntas, comentarios. Si me puedes entonces ayudar. Dice Melisa, yo quisiera saber cuál es la mejor forma de crear cuentas para diferentes propósitos. Ejemplo, fondo de emergencias, fondo para vacaciones, etcétera. Sí, mira, de hecho, el segundo capítulo que se llama es ahorro inversión, ahí está. Cuando uno debe tener cuentas, ¿qué cuentas debe hacer? Mínimo tres. ¿Cuál es la primera? Algo que se llama emergencia. ¿Por qué? Porque es como diríamos nuestro primer anillo de seguridad. Ese anillo de seguridad es si uno dice, venga, si a mí me pasa algo, al menos que llegue. Porque si yo empiezo a planear un viaje, empiezo a planear la maestría o el cambio de carro, lo que sea. Si yo no tengo ese fondo de emergencia, ¿qué va a suceder? Me va a llegar una emergencia y me toca entonces deshacerme de mis sueños. Es el fondo de emergencia. ¿Cuánto debe tener ese fondo de emergencia? En primera instancia, el equivalente a un mes de salario o un mes de ingresos, porque con un mes normalmente uno alcanza a cubrir eso. Ah, listo. Entonces, yo me gano cinco millones. Listo. Meta. Ese primer fondo debe tener cinco millones. Entonces, lo empiezo a construir, a construir. Cuando cumpla un mes, meta. Que tenga dos meses. Ah, juepucha. Sigo. Meta. Cuando lo cumpla. Tres. Cuatro. Sí. Mejor dicho, el fondo de emergencia que nunca pare de crecer. Entre más meses yo tenga ahí, mucho mejor. Hasta hay personas que dicen, voy de mes en mes hasta que tenga un año sabático. Por si me quiero ir a estudiar, a darle la vuelta al mundo, a hacer lo que sea, tenga con qué. Pero ojo, ese fondo de emergencia no se queda estático. Ese fondo de emergencia, como vamos a ver en esa charla, debe tener una gestión de inversión para que produzca plata. Y más rápido, que si yo quiero tener un año, el equivalente a un año de ingresos, no tenga que colocar. Ejemplo, si yo me gano un millón de pesos, entonces mi meta es tener 12 millones. Que yo para tener 12 millones no tenga que sacar 12 millones de pesos de mi bolsillo. No, que saque 8 y los otros 4 sean frutos de la inversión. Esa es la eficiencia que tenemos que aprender a combinar. Entonces, primero, fondo de emergencia. Segundo, hay que pensar en el futuro. Siempre. ¿Por qué? Porque es allá donde va a llegar. Es más, les voy a poner este ejemplo. Supónganse que la meta de las personas para uno retirarse sean 65 años. Esa es la meta como para uno decir, listo, me voy a retirar. Vamos a suponer que yo tenga 50 años. Si a mí me preguntan, ¿Usted cuántos años tiene? Mal haría yo en decir, tengo 50 años. Tengo, no. Tuvo. Si los aprovechó, muy chévere. Usted realmente lo que tiene o lo que le queda son 15 años. Lo que logre programar en 15 años para tener esa calidad de vida que se imagina. Si ven, en cambio a una persona a veces de 25 años, le dicen, ¿Usted cuántos años tiene? No, tengo poquitos. Tengo 25. Poquitos, no señor. Primero, no tiene 25. Los tuvo. Usted lo que tiene maestro es 40 años para poder cumplir ese proyecto de vida. Vivir como quiere. A orillas del mar. En una casa, en el árbol, viajando por el mundo. Bailando reguetoncito clásico. Como quiera. Tiene tiempo. Cuando uno tiene demasiado tiempo, es que lo despilfarra. Y miren el ejemplo de los estudiantes. Si a uno un profe le dice, mañana hacemos un quiz, uno se desvive y mañana lo hace, porque es poco. Pero si a uno le dicen, tiene 15 días para que prepare ese taller. Ah, 15 días, eso es demasiado. Y uno se va, relaja y quizás dos días antes se espieza. Y ahí la palabra estudiante. Estudia ante la situación que le pusieron. No más. Cuando, si uno fuera consciente, uno dice, aprovechemos el tiempo. Pero normalmente no. Entonces uno debe hacer segundo fondito. El pensar en mi retiro. Y ahí simplemente métale 10 mil pesitos, 20 mil pesitos. Solo que uno 40 años metiéndole día 20, 30 mil pesitos a algo. Y en una estrategia de inversión. Eso se vuelve una fortuna, como lo vamos a ver luego en las inversiones. Eso es maravilloso. Entonces, los jóvenes tienen muchos años y ellos creen que no. En cambio, nosotros los que ya vamos a ir pasando, cada vez tenemos menos años. Y creen que tenemos muchos años. No, los tuvimos. Entonces, eso. Y el tercer fondo es lo que se llama creación de patrimonio. Entonces, ahí es donde yo debo pensar en un fondo para construir mi patrimonio. Que eso hace parte del patrimonio. Entonces, mi casa, mi carro, de pronto una finca, un emprendimiento. De pronto tener un fondo que me produzca y me dé una renta mes a mes. O cualquier cosa. Esos deben ser mínimo los tres fondos. Aparte de pensar en el viaje, en todo eso. Que eso es en el gasto. Porque me lo voy a gastar. Entonces, lo planeo en el tercer cuadrito. Lo que otros quieren. Ahí. Pero lo que yo quiero, mínimo debe tener. Entonces, la parte de un fondo de emergencia. La parte de mi retiro y la parte de mi patrimonio o de mis inversiones. Muy bien. ¿Alguna otra? Bueno. Sí, Oscar pregunta. ¿Cuándo es bueno tomar un crédito hipotecario y cuándo no? ¿Y qué aspectos debería considerarse? Mira, cuando uno piensa en propiedad raíz, normalmente se tiene que hacer esta pregunta. ¿Usted está pensando en propiedad raíz para vivir en allá o como inversión? No, para vivir. Tome crédito. Si le hace falta la plata. Para inversión. Hombre, mire, si usted toma un crédito, sí. Sí, los intereses se los va a pagar, pero se te va a llevar mucha plata. Mejor, si quieres inversión, mira que hay opciones que llaman fondos inmobiliarios, que no necesitas endeudarte y empiezas a generar plata. Eso lo vamos a ver en detalle en esa charla, que son también opciones de inversión, fondos inmobiliarios. Entonces, ¿cuándo es bueno? Cuando es para uno mismo. ¿Cuándo de pronto no es bueno? Ojo, de pronto no, aunque también, si quieres, se hace. Es cuando es para inversión. Para inversión evaluemos otras opciones. Eso es lo que tenemos uno que tener en cuenta ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pueden abrir el micrófono. No es necesario que estén tan tímidos. Eso se llama reflexivos, Paula. Ah, bueno, reflexivos. Deben estar pensando, entonces, ¿yo cuántos años tengo? ¿O cuántos tuve? Y si los tuve bien, o si los estoy teniendo regularcitos. Esa es la cuestión. Ese es el cuestionamiento chévere que uno se debía hacer. Envejecer es chévere, pero si uno se ha disfrutado lo que ha pasado. Pero envejecerse uno sufriendo día a día, no es lo ideal. Ahí sí. Daniel pregunta, ¿algún consejo para manejo de ingresos y gastos en diferentes monedas? A veces puede ser un poco confuso poder llevar ese control por el diferencial cambiario. Sí, claro. Ojo, eso es totalmente cierto. En Colombia se mueve el peso. Entonces, todas las inversiones. Ojo, para el día a día es en pesos. Pero mis inversiones, sí puedo tener en cuenta la tasa de cambio. Ejemplo, para nuestros inversionistas, hace ocho días, sí, desde el lunes en ocho, la recomendación era que tuvieran mínimo el 60% del portafolio en dólares. Algunos me abrieron los ojos y me decían, eso no es mucho. Cuando empezaron todas estas situaciones, el dólar toca los 3,800, ahí se dieron cuenta de la situación. Algunos creyeron que esto iba a seguir mientras las revueltas y todo esto. No, el lunes la recomendación es no, bajémonos de la posición de 60, pongamos tan siquiera un 6%. Algunos dijeron, no, pero con estas revueltas esto podrá seguir. No, ¿qué le pasa al dólar? Hoy el dólar ya bajó de los 3,800. Entonces, ahí es donde uno también tiene que aprender, pero para las inversiones. Pero para el gasto natural, 100 pesos. Entonces, esa es la mejor manera. Uno, es inversiones. Ahí sí hay que tener en cuenta todo eso. Pero para el día a día, hagámoslo simplemente con la moneda local, que en este caso es esto. ¿Es recomendable hacer trading de Bitcoin o dejarlo como una inversión a largo plazo? Les cuento, hace tres semanas tuve la oportunidad de participar en una charla de una conferencia del Bitcoin, de las criptomonedas. Realmente para eso me preparé muy bien. No conocía muy bien el tema. Cuando llega eso, ojo, y para poder llegar con puntos reales, abrí mi cuenta real para comprar Bitcoin y compré Bitcoin, el equivalente a 100,000 pesos. O sorpresa, cada transacción, la comisión es del 13%. Entonces, ¿quién va a hacer trading con Bitcoin? Bájese de esa nube. Que generar uno en una transacción más del 13%, hay que esperar que Elon Musk esté hablando todos los días, que lo haga subir y bajar. Pero la probabilidad de esto. Lo otro es, quienes quieran tener algo, pero con la esperanza de que se fortalezca en el futuro, claro que va a ser así. Porque las criptomonedas no es únicamente lo que nosotros vemos. Eso viene de una tecnología blockchain, que muy seguramente ustedes ya lo manejan y mejor que cualquiera. Eso es lo que le va a dar el futuro, porque es aplicable en muchas cosas. Solo que el dinero, un medio de pago, se derivó de eso, que fue el Bitcoin. Pero de resto sí, ¿va a cambiar la revolución de esto? Sí. Pero en ese momento el Bitcoin como activo no tiene fundamentos todavía. Compra uno con la expectativa de que alguien me lo va a comprar más costoso. Buscan en internet en el año de 1807, algo así. La primer burbuja conocida fue los de los tulipanes en Holanda. Que la gente empezó a comprar tulipanes. Venga yo, y me lo vendían cada vez más caro. Y todo el mundo una locura por el tulipán. Y resulta que terminó valiendo lo mismo que una a casa en ese momento. Cuando ya florece el tulipán y ya se acabó la fiesta. Entonces le dice, uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Eso es como el juego, tingo, 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 tango. Y le explotó al que se le abrió y perdió. Quizás el Bitcoin ha hecho perder a algunos, ha hecho ganar a otros. Pero todavía como inversión es muy especulativa. Como tecnología blockchain que sale ahí, es el futuro que vamos a tener. ¿Algún consejo para invertir en criptomonedas? Sí, compren 100,000, 200,000 pesos. Lo que quieran que puedan decir, los perdí. Pero déjelo en el tiempo. Que si eso se explota, pues creciendo mucho, pues van a tener platica. Pero para hacer transacciones en este momento, como les digo. Pagar el 13% de comisión por cada movimiento. Créame, eso no lo aguanta y ninguna inversión de manera normal lo genera. Señor César, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una, a ver, como, ¿cuál sería de pronto la estrategia o el consejo para alguien que quiera comprar algo específico? Digamos, por ejemplo, una nevera, qué sé yo, una nevera XLG, la, 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 ¿sí? Pero no quiere ni hacer un crédito, ni usar una tarjeta. Simplemente quiere ahorrar el dinero hasta que, hasta que lo tenga para comprar la nevera. Pero existe el riesgo de que cuando ya tenga ese dinero, pues, o la nevera ya no esté, o la nevera valga más. O sea, ¿qué, qué, qué, qué se debía hacer ahí? No sé si me comprendió. Sí, totalmente. Y es más, hiciste el ejemplo con una nevera, pero te lo voy a ampliar un poco más. Se llama tecnología. La mayoría de las deudas que adquieren las personas, el rango que llaman millennials y todos los demás, es para adquirir tecnología y viajes. Viajes en este momento, bocón, pero para tecnología toda. ¿Y qué pasa con la tecnología a través del tiempo? Va a ir mejorando. Y tú misma hiciste la, la respuesta. Yo empiezo a ahorrar, ejemplo, que eso me vale tres millones de pesos, esa nevera. Y empiezo cada mes, entonces, de a trescientos mil, o, o no, pongámosle de a doscientos mil. Cuando llego allá, quizás año y medio me demoré. Resulta que ese modelo ya está descontinuado, claro, o ya no sale. ¿Por qué? Porque va a venir un modelo mucho mejor. Esa es la recompensa de la, de la tecnología. Cuando yo me demoro, no importa. Cuando recibo, siempre voy a encontrar mejor. Ejemplo, el que compra el celular. Demórese para el celular. Cuando llega, estoy seguro que el iPhone de ese momento va a ser mucho mejor que el iPhone de hoy. O el Samsung, o el Galaxy, o el que quiera de esas, de todo eso. Va a ser mejor. Diferente fuera. Perdón, si puedo decir algo sobre eso. O compra el del año anterior, que a veces tiene casi las mismas condiciones, pero vale la mitad. Exacto. Sí, sí. Depende para lo que uno necesite. Totalmente de acuerdo. Y ojo acá. La recompensa es que uno llega. En cambio, mire, vamos a suponer que me puse la meta un año. Y compré la nevera o el, vamos al celular que es un poco más en ese. Y listo. Llegué y quizás el modelo de ese momento, o me compro el que quería ya a mitad de precio, porque ya salió el otro. Y listo. En cambio, el que quiere, no. Me antojé y lo quiero ya. Pagó la plata. Pasa un año y lo terminó de pagar. Como pagó intereses, pagó mucho más de lo que valía. Y que si ese celular todavía fuera maravilloso en ese momento, y estoy casi seguro, que ya el año dices que se me está bloqueando mucho, o ya está despicado aquí, toteado, la paña, tranquilo, se lo cambiamos, le hacemos plan retoma. Y ahí me tiene. Entonces, si es para tecnología, no te dé temor. Ahorrarlo hasta que lo tengas. Porque cuando llegues, vas a encontrar algo mejor. Por ejemplo, el del carro. Si yo me demoro para provisionar para mi carro, estoy seguro que el carro que compre quizás ya es híbrido. Ya tiene más gallitos. Quizás ya no tiene espejos. Ya tiene cámaras que yo ya puedo simplemente para reversar. Me las bajan, me suben y es mucho mejor. Una cámara de resolución grande, pequeña. Wow. Y el que yo quería viene escasamente con un espejo. No, tecnología va avanzando. Es eso. Entonces, nevera o lo que sea, te puedes esperar. Muchísimas gracias, señor César. Con gusto. Muy bien, Paula. No sé si ya hay alguien más. César, tengo una pregunta. Sí, señor. Yo siempre me he preocupado como por ese tema de saber en qué manejo mi dinero, ¿no? ¿En qué me estoy gastando las cosas? Es recomendable llegar a ese nivel de como de saber exactamente qué pequeña cosa me gasto en el día. O sea, me compré un jugo en la calle, eso. Me compré luego un café. ¿A ese nivel te parece que uno debería llegar o uno lo recomienda? Hay autores que sacan libros en donde hablan eso, que los gastos hormigas identifique, los lleve un registro, sacan una app, que entonces cuántos cigarrillos, cuánto pagó. Pero si tú me preguntas si yo alguna vez he hecho eso, mi respuesta es no. Y pienso hacerlo, no. Yo solamente saco es un presupuesto general. Entonces, ¿cómo es que yo manejo, digamos, todo eso? Es a través de mi tarjeta de crédito. Solo que yo lo utilizo es como medio de pago. Yo simplemente puedo ver, la entidad financiera a mí me grafica los últimos seis meses. Entonces, yo puedo saber. Y ojo, pero cuando uno va a ir incrementando ingresos, uno ya va a ir comprando con más tranquilidad. Quizás al principio, el ejemplo que les colocaba de esa pareja que estaban ahí. Quizás a uno al principio, hay un momento que uno dice, venga, ahora es donde nos tenemos que apretar. Hagamos esto para poder organizarnos. Pero que uno se vaya así, créame, no, no lo hay. Y uno arrancará muy juicioso, pero uno no es consciente. Que al menos uno tenga la tranquilidad que dice, ¿cómo debo entonces organizar? Yo primero saco el impuesto que debo pagar. Yo soy régimen simple de tributación. Yo pago impuestos cada dos meses. Es más, ahorita en diez días tengo que pagar el segundo bimés del año. Entonces, yo lo primero que hago es que saco la parte del gobierno. Y lo primero que saco es lo que yo quiero ahorrar para mi fondo de inversión. Lo que me quede, yo ya sé que me lo puedo gastar con tranquilidad. Si me alcanzó, no me alcanzó, uy, se me acabó. Pare hasta ahí. Y es eso. Hasta que ya uno ya tiene un fondo cada vez más grande que le puede llegar. Pero lo primero que aseguro es lo mío. Y lo del gobierno, obviamente, que lo va a necesitar. Y con eso me evito yo tener que estar demasiado pegadito. Pero eso sí, planeo todo lo que quiero hacer. El viaje que quiero hacer, me encanta. A mí solamente me dice la familia, ay, queremos ir. Dígame, playa, brisa o mar, ¿qué quiere? Entonces, dice tal cosa. Ay, empiezo yo a mirar resort, cosas aquí. Y el tour y podemos llegar. Y me empeliculo más chévere. Y lo hago, pero lo logro. Pero esos gastos, no. Yo simplemente después de sacar el ahorro, me gasto sin remordimiento a los otros. Si yo no ahorro para mí, créame, sí me dolería gastármelo todo. Vale, gracias. Con gusto.